No tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo, dale pui pa' abajo que es la última La paga el que no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante Calle pero elegante, ey Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante Calle pero elegante